El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, declaró en emergencia al Distrito Metropolitano de la Capital de la República debido a los incendios forestales que han puesto en alerta a los ciudadanos. El burgomaestre dispondrá además del apoyo de otras unidades de bomberos y también de la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para combatir los siniestros. Los incendios que han afectado a la capital en este verano hasta el momento han dejado tres bomberos muertos, 22 heridos y varias hectáreas de vegetación consumidas. Por esta razón el alcalde de Quito declaró el estado de emergencia. Para poder movilizar recursos económicos o recursos humanos de manera mucho más rápida frente a esta emergencia. La declaratoria permitirá fortalecer la capacidad operativa, además se solicitó ya la movilización de unidades de bomberos de otras ciudades del país y además el apoyo será permanente de las Fuerzas Armadas, Policía Metropolitana y Nacional. De tal manera que por ejemplo podamos adquirir equipo que el cuerpo de bomberos requiere para su actividad forestal, como por ejemplo mangueras, botafuegos, cascos, que en algunos casos se han dañado, han sido afectados por la intensa actividad que han tenido nuestros bomberos durante las últimas semanas. La campaña comunicacional para sensibilizar a la ciudadanía se reforzará. El gobierno también activó un plan de recompensas de hasta 50 mil dólares por información sobre los responsables. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.